Hola y bienvenidos a todos aquí al canal LlenaTusBolsillos y en este vídeo vamos a hablar de un nuevo pago que he recibido a través de la página WellClicks, que es una PTC donde vamos a ganar rublos y es una plataforma en la cual ya es el tercer cobro que he recibido en este caso he ganado un total de 90,81 rublos y es una página muy interesante, es la única que tengo en el blog de rublos pero es una página donde vamos a ganar bastantes rublos porque se pueden conseguir rápidamente y además con la gran cantidad de publicidad que dispone esta página que cada cierto tiempo, a lo largo del día se va actualizando y van añadiendo cada vez más anuncios pues vamos a ir consiguiendo dinero, vamos a ir consiguiendo suman y además como siempre os explico en las páginas PTC la clave o la forma también para poder ganar más es invitando a gente así que os invito a que probéis esta página ahora mismo voy a haceros un pequeño resumen de que trata además tengo un artículo en mi blog donde vais a poder ver cómo trabajarla aquí está la explicación, el link a ese artículo y el comprobante de pago lo dejo aquí han sido 90,81 deciros que el pago ha sido por Payer Payer es una de las opciones que tiene WellClicks tiene otras que son de origen ruso un poco más extrañas y al menos en mi caso es difícil de entender y la más adecuada en este caso es Payer donde tiene Rublos como opción de cobro los pagos por Payer son instantáneos, son al momento exceptuando yo tenía un pequeño problema con este no se efectuó bien la solicitud de cobro se quedó pendiente unas 48 horas me puse en contacto a través de soporte con el equipo de WellClicks y en cosa de menos de 24 horas el pago se procesó así que yo os recomiendo que la utilicéis porque es una página fiable el soporte te ayuda al menos la experiencia que yo he tenido te ayuda y bueno, vamos a ir directamente a la página como veis está en ruso para una persona que no entienda ruso es difícil de saber qué podemos hacer aquí pero si tenemos un navegador Google Chrome damos botón derecho, vamos a traducir al español y vamos a poder hacerlo perfectamente tenemos secciones como buscando enlaces, viendo banners, youtube, autosurf que son las que yo suelo utilizar y vamos aquí a buscando enlaces tendríamos que pulsar sobre el ojo el botón este de aquí aquí, aquí, aquí nos dice lo que nos va a pagar y vamos a tener que esperar unos 15 segundos a no ser que sea automática hay unas que no tienes que esperar nada aquí 15 segundos y van a pagarnos eso entre 0,02 perdón, 0,02 y 0,04 más o menos por anuncio son cantidades que a lo mejor te puede parecer un poco pero por la cantidad de anuncios que vamos a poder hacer vais a ver cómo se va a poder ir subiendo le damos aquí a este botón no tiene captcha es otra ventaja antes tenía y ahora no nos sale el botón aquí y ya hemos ganado ya podemos cerrar y ya podríamos ver la siguiente como veis el saldo se acumula de forma instantánea los banners funcionan igual pulsamos sobre este icono esperamos los 15 segundos también comentaros que tienen ad focus lo cual tenemos que estar en la página o la pestaña abierta para que el tiempo vaya bajando damos otra vez al botón se nos ha acreditado y el saldo ha subido youtube youtube tenemos vídeos damos aquí al vídeo se abre el vídeo damos aquí al botón y lo mismo este también tiene ad focus lo único que si nosotros pulsamos sobre otra pestaña se para el tiempo con lo cual tenemos que estar viendo el vídeo son 15 segundos no es una duración excesivamente larga y yo lo que os recomiendo es abrir el vídeo darle a play para dividir digamos en dos pestañas yo suelo trabajar así con dos pestañas perdón dos navegador una pestaña la mitad de la pantalla y otra mitad otra pestaña damos a play pulsamos directamente la otra pestaña y aunque no movamos en esta pestaña esto va a seguir bajando el tiempo con lo cual optimiza mucho el tiempo de trabajo damos aquí igual y cerramos y automáticamente cuando vemos el anuncio se elimina y la última sección que tenemos aquí que es el autosurf es lo que es un autosurf ver anuncios van pasando de forma automática y el dinero se va ingresando de forma automática a nuestro balance también tiene ad focus lo único malo que tiene esta página es el tema de ad focus pero como os he explicado si dividimos una pestaña a mitad y otra pestaña a la mitad de la pantalla vamos a poder trabajar en dos páginas a la vez con wellclips aunque tenga ad focus pero el ad focus no te impide trabajar de esa forma así que bueno aquí esto sería bajando el tiempo si nosotros fuésemos aquí el tiempo se para bueno lo dejamos así y bueno tenemos más opciones como concursos y el tema de los referidos que eso sí que os lo recomiendo donde vamos a poder invitar a gente y vamos a ganar comisiones y los concursos si damos aquí a concursos son concursos que son difíciles de conseguir pero si os lo proponéis podéis intentar ganar un extra porque pagan bastante bien aquí por ejemplo 500 rublos 97 y 39 y bueno he hecho un pequeño un pequeño más un pequeño más largo de lo que me esperaba pero esto es wellclicks el pago lo tenéis aquí tercer pago a través de payer que lo dejo aquí también en link por si queréis registraros en payer y nada espero que os haya servido este vídeo que os haya ayudado y que hayáis visto una nueva página buenas oportunidades para ganar dinero y nos vamos viendo aquí en lleno de tus bolsillos si os gusta el contenido suscribiros y nos vamos viendo en nuevos vídeos adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!